Una mujer resultó herida luego de que le cayera encima el espectacular del mercado de Santa Úrsula, ubicado en la alcaldía Coyoacán, cuando caminaba por la zona. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las fuertes rachas de viento registradas en la zona de Acuapa hicieron que este cayera y se llevara consigo un poste de teléfonos de México. Las autoridades capitalinas detallaron que la mujer fue atendida por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. El Edil Giovanni Gutiérrez señaló que la aseguradora de la alcaldía atenderá las lesiones de la mujer quien se retiró por sus propios medios del lugar de los hechos. Sin embargo, acotoquearán una segunda valoración médica. Tras hacer una revisión presencial, se descartaron mayores afectaciones, únicamente una banqueta dañada que será atendida por el área de obras y daños en el cableado aéreo. Gutiérrez también comentó que realizarán una revisión de todos los anuncios de los 31 mercados. Gracias por ver el video.